Incendios forestales. Previene, infórmate y prepárate. ¿Cómo evitar incendios forestales? No arrojes colillas de cigarros ni fósforos encendidos sobre el suelo de áreas rurales. Podrías causar un incendio forestal. Si vives cerca de bosques o en el campo, mantén los alrededores de tu vivienda despejados de arbustos y desechos. No enciendas fogatas ni fuego en zonas cercanas a pastizales y bosques. Si es imprescindible encender fuego, ten siempre las siguientes precauciones. El lugar debe estar despejado de pasto, ramas, árboles o elementos que puedan arder. Delimita la zona del fuego. Considera arena, ladrillos, zanjas para impedir o evitar que se propague. Dispón siempre de elementos para apagarlo, tierra y agua. En caso de incendio forestal, avisa a CONAF 130, bomberos 132 y carabineros 133. Evacúa inmediatamente el área del incendio. Para evacuar, procura cubrirte boca y nariz con un paño para no inhalar humo. Mientras evacúas, observa permanentemente el comportamiento del fuego. Si la autoridad determina la evacuación, acata las indicaciones. Procura caminar cerca de aguas abiertas poco profundas, ríos, lagos o lagunas, que podrían servirte como vías de evacuación. No vuelvas a un área quemada. Los sitios calientes pueden reactivarse sin previo aviso. Mantente informado y respeta las indicaciones de la autoridad. Establece un plan de evacuación en tu hogar, considerando las necesidades de las personas en situación de discapacidad. Para una preparación inclusiva ante emergencia, identifica una red de apoyo con familiares, amigos y miembros de tu comunidad. Incendios forestales.